¡Feliz Día de Maestro! Maestra Laura, quiero agradecerle porque usted pasa casi todo el día enseñándonos a nosotros. El maestro y la maestra, gracias por enseñarnos cosas nuevas. Gracias a todos los maestros que en esta contingencia nos siguen apoyando para que no se nos olvide lo que hemos aprendido. Un abrazo para mi maestra Abigail. Yo quiero darle un beso y un abrazo a mi maestra Ángeles y a todos los maestros. ¡Feliz Día del Maestro! Hoy en este día quiero felicitar a todos los maestros y las maestras que nos han dado su dedicación, su tiempo, su paciencia y por supuesto sus conocimientos. A ti, muchas gracias y muchas felicidades. Hola maestros, les deseo un feliz Día del Maestro. Gracias por todas las enseñanzas que nos han dado. Un fuerte abrazo. Por su cariño y todo lo que nos enseñan. Muchas gracias maestras y maestros. ¡Gracias maestra! Queridas maestras y maestros leoneses, permítame saludarles y enviarles mi felicitación en este su día. Gracias por su dedicación y esfuerzo en estos tiempos difíciles. León es de primera porque tiene profesores de primera. Sus enseñanzas duran toda la vida. No solo enseñan español, matemáticas, ciencias, historia, artes, deporte. De ustedes aprendemos a conocer y amar nuestro municipio, la tierra donde nacimos. Que la responsabilidad y el respeto nos hacen mejores seres humanos. A confiar en nuestro talento. A no rendirnos por más complicado que sea el camino. En sus manos, confiamos lo más preciado que tenemos. Nuestros hijos y jóvenes. El presente y futuro de nuestra sociedad. Gracias por inspirarnos, motivarnos y prepararnos. Gracias por el gran esfuerzo que están haciendo para adaptarse a las circunstancias. Las clases se suspendieron, pero no el aprendizaje. Por ahora, los salones están vacíos, pero nuestro corazón lleno y nuestro compromiso más firme que nunca. Asumieron el reto de seguir enseñando sin tener a sus alumnos enfrente. Pero ustedes han demostrado que tenemos la capacidad de adaptarnos a cualquier contratiempo. Esta pandemia nos alejó físicamente, pero también nos ha obligado a buscar nuevas formas de acercarnos. Por eso, quiero agradecer a quienes participaron en nuestro foro educativo virtual, que nos permitió reflexionar sobre las acciones que impactan en una educación transformadora. Estamos aprendiendo de este examen sorpresa que nos ha puesto la vida. Que todos podemos ser educadores y todos podemos ser educados. No existe ninguna tecnología que pueda suplir el papel de un profesor. Las familias pueden y deben de involucrarse en el aprendizaje de los alumnos. Es imprescindible reinventar la manera en la que enseñamos a las próximas generaciones. Que solos unidos podemos levantarnos y seguir adelante. Vamos a salir de esto juntos y fortalecidos. Maestras y maestros, con ustedes escribimos correctamente las letras que forman un león de primera. Muchas, muchísimas felicidades.